¡Angie! Ven para acá, Angie. Santiago está por ahí, Santiago también. Angie, Santiago está haciendo todo por reconquistar ese corazón. Te sorprendió con una limusina, hasta combinaditos vienen. No. No. Pues sin querer. Pero es que se mimetizan, ¿no? No lo me fue, pero no, yo llegué primero. Pues vamos a ver si realmente están así conectados como nosotros pensamos. Angie, Santiago, vamos a ver su cita. Cómo estuvieron las cosas en esa sorpresa en limusina. Después del tour en limusina, llegamos aquí al acuario. La verdad es que está precioso, me encantó. Tell me to leave this city and move on And get gone Tell me to fly ¿Me preparó una sorpresa, Santiago? ¿Qué, debes terminar de otra vez? Si tú dices que no, vas a ser los primeros en tres años que te digan que no. Ya te había dicho que no, es nuestro momento, a lo mejor, sí nos íbamos a volver a salir, pero es demasiado pronto como para que yo tenga una decisión. Yo sabía la respuesta que podría darme, pero pues me arriesgué y estoy tranquilo porque al fin y al cabo luchaste al final y cuando una persona quiere estar contigo, pues no quiere estar contigo. A ver si entendimos todos. Fue una cita maravillosa, te la llevaste de sorpresa en limusina. Chao. Chao. Pateado. Pateado. Pero como, ahí en el agua te dijo, quieres ser mi novia y todo, y le dijiste que no. Angie, explíquenos por favor. Pues no, yo lo expliqué muchas veces y lo dije, lo quiero, lo quiero demasiado, pero creo que así como ha pasado varias veces, puedes querer a un exnovio y deseo que le vaya bien y deseo que crezca y deseo que salga adelante, etc. Es ese sentimiento, pero ya para estar juntos como pareja ya no. Santiago. Yo, pues, parte de amar es soltar, así que yo ya estoy tranquilo, ya no tengo remordimientos ni nada. ¿Estás seguro que estás tranquilo? Sí. Porque planeaste mucho esa cita con la ilusión de que ella te dijera que sí. Sí, pero uno sabe hasta cuándo insistir, ¿no? Y ya. Eso habla mucho también de una persona que acepta la realidad y que también está madurando en este proceso. Ahí lo decías en la cita, ¿será la primera vez que en tres años me digan que no? ¿Duelen el ego? Pues no. ¿No? No, no me dolió porque fuimos felices en nuestro tiempo. Lo quería volver a intentar y lo hice, y sin pena y sin remordimiento. Bebesita, te veo conmovida. Es que yo quisiera que hicieran eso y lucharan por mí, me demostrarme, así, porque a mí nomás me dicen puras palabras, Angie. Y así, de repente, el cocheo y ya no, no, nada. Bebesita. O sea, peor aún, entonces, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas las deberías de valorar. Y las valoro, claro que las valoro y lo quiero, y muchísimo, como dije, quiero que salga adelante, quiero que crezca, lo quiero, y se lleva un pedacito de mi corazón. Pero, o sea, ya no, ya no. ¿En este momento no pueden estar juntos? Sí, no. ¿En este momento o ya no? Yo también estoy de acuerdo con Angie, o sea, él, o sea, qué bonito acto de tu parte, pero si las cosas no están bien, así él te lleve de viaje por todo el mundo, eso no va a solucionar las cosas. Y pude haberlo engañado, o sea, pude haberle dicho sí, 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 o engañarme a mí, pero ¿para qué lo hago? Entonces, ni le quito su tiempo, ni me lo quito a mí. Miriam Cervantes. Bueno, yo creo, indudablemente, retomando tus palabras, Carmen, que una forma de madurez es saber aceptar. Hoy veo un Santiago mucho más firme, mucho más en su lenguaje corporal, lo veo seguro de lo que está diciendo. Y me da mucho gusto porque he estado muy cerca de ustedes en este proceso y creo que esta es una forma muy buena y tus palabras, o sea, tengo que soltar. Cuando nosotros abrimos las manos para dejar ir algo, al mismo tiempo se quedan abiertas para recibirlo. Entonces, seguramente tú vas a recibir lo que te corresponda y Angie también, porque los dos son grandes seres humanos. Y si una forma de amar, el amor tiene muchas caras, es dar esta oportunidad de no soy yo quien te va a hacer feliz, alguien más vendrá y te hará feliz. Solo hay que permitirlo y que esto tampoco se vuelva después en una bola de nieve en el que no queremos soltar, pero sí, pero no, pero no. Entonces, firmeza y dense su espacio, tanto físico como mental, como emocional, para que entonces puedan agarrar diferentes caminos, si no, no va a suceder. Ariadna. Sí, mira, yo el año pasado, cuando yo les di a esa velita, ¿se acuerdan? Yo realmente se las di con mucho cariño porque yo veía mucha conexión entre ustedes. Ahora reviso las cartas y me doy cuenta que dejaron pasar algo muy importante que fue el tiempo dándole apertura a la distancia, el silencio dándole apertura a pensamientos que se hicieron más grandes de la realidad. Yo en este momento los veo totalmente desconectados, los veo a cada uno de ustedes en las cartas de los ángeles, se les muestra con un universo que ustedes se inventaron, si hubo cosas y cada quien sabrá qué hubo, pero creo que las cosas que imaginaron fueron más grandes de las que realmente hubieron, sí, y ya veo, es irreconciliable. Si ustedes se dan cuenta, esta carta de la pareja está totalmente de cabeza, ya no hay comunicación, hay enojo. Entonces, yo creo que la decisión más sabia que pueden tomar es precisamente esta distancia por sabiduría, porque a cualquier provocación saldría ese enojo inmediatamente. Y hay una cosa que aprendemos con el tiempo, y qué bueno Angie que lo abordas de alguna forma. Podemos amar a alguien, podemos querer mucho a alguien durante todas nuestras vidas, pero eso no significa que vamos a estar con esa persona, porque hay cosas que no se pueden conciliar y aún así siempre le podemos desear toda la luz y toda la paz para que sea muy feliz. Creo que ese es el camino en este momento. Román. Hay una palabra que dijiste Angélica y me gustó mucho. Yo la veo de esta forma, para amar a alguien más primero uno tiene que amarse a sí mismo. Y creo que eso que hiciste tú en este momento es un acto de valentía, un acto de amor propio. Y creo que para muchas personas que nos están viendo en casa es una enseñanza muy grande. A pesar de que tengan como un ramo de rosas, a pesar de que organizan una gran fiesta, a pesar de que te den muchas palabras y muchas acciones lindas, creo que cuenta algo muy importante. Lo que tú estás buscando y lo que tú estás deseando. Tú no buscabas ese impresionante lugar, tú no buscabas esos buzos ahí con ese letrero, tú no buscabas una limusina, tú buscabas congruencia, tú buscabas un hombre que te diera ciertas situaciones que a lo mejor en ese momento Santiago no las pudo dar. Y creo que es lo mejor. Creo que las personas y las mujeres que nos estén viendo y también los hombres que nos estén viendo en casa tómenle una decisión no con base en lo que el otro me esté dando, sino en lo que yo esté recibiendo. Esto es un acto de amor propio, un acto de una autoestima sana, equilibrada y creo que la estás consiguiendo. Sigan trabajando ambos por separado. Coincido totalmente con mis compañeras especialistas. Dense un tiempo en el proceso del duelo. No pueden ser amigos, no pueden tener una comunicación más allá de una cordialidad. Para que esto sea sano, fructífero y sobre todo les lleve a una estabilidad emocional, la cual les permita más adelante seguir encontrando el amor. Les agradecemos su sinceridad y honestidad. Y así es como ustedes se despiden de este camino de amor, de pareja. Pero continuarán los dos aquí buscando el amor. ¿Así? ¿Se pueden dar un abrazo? Sí, claro. Así es el amor, chilero. Aquí se ahogó el pececito, así que vente para acá, ya nos vamos. Ahí te va a arreglar. Gracias. Y tenemos una gran historia. Como ya lo decía hace un momento, no solamente aquí formamos parejas, sino que también hay amor de amigos, hay amor de alianzas, de compañerismo. Y el amor que nosotros también valoramos muchísimo es el de padres a hijos. Vamos a ver esta gran historia de amor del bueno. Él es Gualdo, un hombre de 52 años, noble, fuerte y soñador. Barbero de profesión, bailarín de corazón y deportista por decisión. Y ella es Jessica, su hija. Una mujer de 34 años, empática, solidaria, llena de amor y dedicada a la administración. Hace 28 años, cuando Jessica tenía tan solo seis añitos, Gualdo decidió emprender un viaje en busca del sueño americano para poder ofrecerle a su familia una vida mejor. Gualdo no sabía lo que le esperaba. Se dirigió a la frontera y cuando estaba en Tijuana, una camioneta se salió de la carretera y lo atropelló. El resultado, fractura de siete vértebras. El sueño americano no llegó. Gualdo no pudo volver a caminar. Esto cambió sus vidas por completo. Sin embargo, hoy están juntos. Y Jessica ha estado al lado de su padre en todo momento, apoyándolo, amándolo y recordándole que en esta vida no hay imposibles, porque Dios sabe a quién le pone las pruebas más duras. Gualdo y Jessica están más unidos que nunca. Son la fuerza del otro. Son compañeros. Son padre e hija. Son un ejemplo de fortaleza, de vida y de amor. Pero sobre todo, de fe. Y es por eso que Gualdo y Jessica son amor del bueno. Y nos encanta compartir estas historias de amor aquí en este portal, donde ahora Gualdo, papá de Jessica, nos comparten esta historia dolorosa, pero que también nos ha unido mucho a través del amor, justamente. Jessica, ¿cómo tomaste la noticia cuando pasó esto con tu papá, este accidente? Pues sí fue doloroso. No entendía lo que pasaba. Tenía seis años. Sí fue una forma de irme adaptando conforme iba creciendo, aceptar la situación. Pero bueno, aprendí a vivir con ello. Y más por como él también fue demostrándonos que eso no impedía el poder estar con nosotros. Gualdo, tú has demostrado en cada momento de tu vida el vivir al máximo, porque estuviste en una situación tan difícil como cuando ocurrió el accidente. ¿Cómo saliste avante? ¿De qué te agarraste para tener esa fortaleza? Y decir, mis sueños, quizá el sueño americano se quedó ahí, pero otros sueños no, y perseguiste esos sueños. Sí, para mí fue muy difícil el despertar y estar ya en México, porque en paz descanse mi mamá me he trasladado a la Ciudad de México. Y ya cuando desperté, operado, desgraciadamente yo desconocí mi lesión, que fue una lesión irreversible, que ya no iba a poder caminar. Aparte en el accidente me revivieron, me hicieron el electrochoc y Dios me dejó con vida, gracias a Dios, para poder ver un rato a mi mamá, que en paz descanse tiene tres años, que falleció y gracias a ella también soy lo que soy. ¿Por qué crees que Dios te dio esta oportunidad de vivir? Pues por mis hijos, por mis hijos. Dos años tardé en superarlo y de ahí empecé a echarle ganas. Yo era deportista antes de mi accidente, era maratonista. Y lo más, pues tengo una… algo que me pasó yo cuando corría, vi uno de silla de ruedas también. Dije, pues es muy fácil correr en una silla, trae su carrito. Yo desconocía, porque cuando uno no tiene una discapacidad, desconoce. Y a mí me tocó correr un maratón y mis hijos estaban ahí presentes, tardé cuatro horas en llegar en una silla, como la que traigo. Posteriormente en silla de pista, posteriormente me cambia, me gusta mucho el baile. Gané, fui seleccionado paralímpico, viajé a Holanda once veces, me fui a Noruega, me fui a Japón, la última competencia fue la Rosmin, me fui con una pareja también, también Tania, Tania Millán, ganamos plata en Michoacán también. Tania, que es nuestra compañera, es escritora de Enamorando. Me gustaría que pasaras, Tania, por favor, porque Tania ha sido compañera de Gualdo durante muchos años. ¡Bravo! La tenemos nosotros cerquita y nos has traído para compartir esta gran historia. ¿Cuántos momentos juntos de felicidad, de disfrutar, de danzar, de llevarle al mundo México a través de ustedes? Uy, la verdad, un montón. Gracias a Waldo, lo conozco hace muchísimos años. Y cuando yo llegué al equipo paralímpico de danza, que además hay un montón de personas maravillosas, descubres que los ignorantes somos nosotros, los que no sabemos cómo tratarlos de pronto, somos nosotros. Los impedimentos los tenemos nosotros. Los impedimentos los tenemos nosotros. Ellos, a mí Gualdo me dan unas lecciones de vida increíbles. ¡Ay, mira! ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a llegar al corazón esta gran historia que demuestra que no hay imposibles, que todo lo que se puede soñar se puede lograr? Gualdo. Claro, yo ahorita estaba viendo el mensaje, me quebré un poquito, pero Dios me ha dado un corazón tan fuerte, después de que me revivieron otra vez, me dieron la televisión, me dio un corazón tan grande, que de verdad que yo me sorprendo porque no me he enfermado. Y ahorita muchos amigos que he conocido anteriormente ya se fueron, pues partieron y Dios me ha dado la oportunidad de poder hacer otro deporte que me ha gustado, que yo te promocioné el deporte que en México no lo hay, a lo mejor no lo conocen, se llama Wichibari Bull, de cuerpo marcado en Ciudad de Ruedas, gané el tercer lugar en Piscicultura. ¡Felicidades! Gracias por compartir todos estos momentos. ¿Traen su medalla, la medalla de plata? No. No la tenemos alguna, después en otro momento la vamos a mostrar. Pero tú nos tienes preparado junto con Waldo de una sorpresa. Así que yo antes quiero que se encuentren papá e hija en este portal del amor. Este es el momento en que Waldo y Jéssica se encuentran. Gran momento. Algunos amorosos están conmovidos con esta historia y estoy seguro que también a muchas personas de nuestro público que están viendo Enamorándonos, les ha llegado al corazón esta historia. Pero no solamente nos platicaron de lo que hacen Waldo y Tania como pareja de baile, sino que nos van a demostrar por qué se ganaron esa medalla de plata en los Juegos Nacionales. ¡Aquí están! ¡En este baile en Enamorándonos! ¡En este baile en Enamorándonos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Que hermoso Hermoso Waldo lo que haces de verdad Eres un gran ejemplo para todos Gracias por transmitirnos esa fortaleza, ese amor Y sobre todo las ganas de vivir, de disfrutar todos los días El día a día como tú lo haces Gracias, gracias por estar aquí Gracias, gracias Yo ante todo le doy gracias a Dios por la oportunidad de que me dejó con vida Y poder hacer lo que me gusta Bien, yo llegué minutos antes de que tuviéramos la junta habitual de Enamorándonos Y los vi ensayando aquí en el foro con gran entrega Y me sorprendieron porque esa misma sonrisa que vieron ahorita en Waldo La tuvo desde el momento en que llegó aquí a TV Azteca Así que nos transmites esa alegría y la compartimos contigo Amalina Lee Mira nada más cómo nos has llegado Vente mi Tani La verdad es que me llevo bastante porque es admirar Porque a bastantes personas que pues están en su situación Decaen o ya no luchan Y pues me siento feliz Estoy contenta de que pues personas como ustedes aún luchen Y aún sigan siendo la misma persona Y pues Gracias Gracias Leti Fíjate que a veces nosotros nos quejamos tanto El día a día y cuando vemos esta maravilla O sea Que más me queda decirle que de corazón lo admiro muchísimo Y muchísimas bendiciones Gracias Amén Gracias Oski Sí justamente ahorita que estaba diciendo a Marinali También quedé pensando mucho en eso En que Pero no solamente pues O sea en general todas las personas dejamos de luchar Y nos decaemos por las cosas más insignificantes Y de verdad es admirable como usted es apasionado de la vida Y igual yo hace rato los vi ensayando Y pues me dejaron así sin palabras Pues fue de verdad un privilegio que estuviera aquí con nosotros Gracias 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 a ti Waldo Gracias Tania Y a tu hija de Jessica también Que es la más orgullosa desde que llegó Decías Es mi papá Y estamos aquí Cerrada te vi conmovida Cerrada La verdad es que sí Creo que para hacer arte tienes que sentirlo Tienes que vibrarlo Y quiero decir que Que este talento es totalmente arte Porque de verdad increíble Estoy muy emocionada Qué bueno que estás emocionada mi querida Cerrada Sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienes un portal ¡Ay! ¡Guau! Gracias mi abrazita Un valiente vino por mí Un valiente Mira con ese nuevo look que traes Un nuevo look Atraes el amor Un poquito cambiarle Quien viene por ti es Jerry Bienvenido Jerry Muchas gracias Hola Jerry ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú cómo estás? Muy bien también Muy emocionada Yo también estoy muy contento Oye Dime ¿Tú crees que el amor todo lo soporta? Pues Yo creo que hay un cierto límite ¿No? Porque yo creo que por amor No puedes soportar todo Cada persona tiene un límite Y Bueno Yo digo que no puedes soportar todo Así que irás mucho a la persona Si te hace daño No puedes estar con ella Ok ¿Quieres preguntarme algo? Ah Sí ¿Qué es lo que Tú buscas realmente En una pareja En un hombre? Bueno Que ese hombre que esté conmigo Sea súper divertido Que me haga reír Que sea compañero Que me apoye A ser mejor cada día Y que no me dé problemas O sea Eso de los celos Conmigo no van Porque creo que Hay que ser muy seguro De lo que uno es De lo que uno tiene Exacto Y no dejar que nadie Que nadie te haga pensar Porque muchas veces Yo lo veo con mis compañeros Piensan y sienten cosas Hasta no verlas Entonces creo que la mente Es muy poderosa Y a veces nos imaginamos historias Entonces eso De que se imaginan historias Y que sientan cosas Conmigo no va Ah perfecto Ok Me describiste completamente ¿Quieres otra? ¿Tienes otra pregunta? Está bien ¿Vemo? Sí, esta es una pregunta Para más que una para ti Serrada es una mujer Al final de cuentas Yo la conozco Aquí en el programa Y es muy dura Es muy fuerte Y es muy Como quien dice Su carácter Es de carácter muy fuerte Y no le importa Cómo te vas a sentir Tú eres una persona Muy sentimental A la cual Te va a doler Cuando ella te diga algo A la cara Y que sea muy sincero Yo creo que A lo mejor Sí me va a doler Pero al final De cuentas Se agradece La sinceridad Siempre Al final de cuentas No hay que tener Una doble cara Y siempre hablar Con la verdad Y decir las cosas Tal y como son Muy bien Ok Ferrat ¿Cuál fue la razón Por la que terminaste Tu última relación? No nos entendíamos Muy bien la verdad Y aparte Si era como que Celos de parte de ella Hacia mí ¿Tú eres celoso? No La verdad No soy celoso Y soy seguro Soy muy seguro De mí mismo Ok Eres seguro Todos dicen que no son celosos Y a la mera hora No pero yo sé lo que Yo sé lo que valgo Yo sé lo que soy Y por eso no soy celoso Realmente ¿Eres seguro? Soy seguro Muy seguro De mí mismo Ok Ferrat Tú dices que sabes Que se llama Que se llama Traficantes del merengue ¿Te gusta el merengue? Sí Me gusta ¿Y lo bailas? No Nunca lo he bailado ¿Cómo? No Pero me gusta ver Me gusta ver ¿Sí? Sí Pues qué te parece si levantamos este portal Para que lo conozcas Y te baile Y tú también baile ese rap Que te mueva Que me cante también Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Pasen por acá Oye Jerry Pero no está solo ¿Verdad? No traigo Sí, sí, sí Ahora sí Si nos permiten Tenemos una sorpresa Para ti Serrat Yo sé que no te lo esperabas Ni Jerry Se lo esperaba Pero bueno muchachos Acompáñennos todos Con los papas Y esto dice Oye Serrat Dale una oportunidad Que los traficantes Lo venimos a apoyar Oye Serrat Dale una oportunidad Que los traficantes Lo venimos a apoyar Cita 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 No puedes decir que no Mira trajo porra Apoyo y todo Para que le des la cita Serrat Te veo muy emocionada Serrat Fue hasta una sorpresa Para mí también ¿Y tú qué sorpresa Me darías en este momento? Pues yo ahorita En ese momento Oye pues De la sorpresa De los amigos Aquí cantando Bailando Esa es una sorpresa Para ti A ver cántame poquito ¿Qué gustaría que te cantara? Lo que quieras Lo que te nazca Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez Que te caracteriza No ha sido una tarea Nada fácil Porque tú eres Única Y aparte tienes unos ojos hermosos ¿Te convence para una cita Serrat? Grita El público grita cita Sus amigos gritan cita Yo grito cita ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Crees soportarme? Claro que sí No tengo ningún problema Vamos a ver si es cierto Tenemos una cita Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Cita! ¿Cómo es, chilero? Pues qué bueno, qué bueno, ahí está, ¿ve? ¿Tú le sabes hacía la salsa en merengue? ¿No estás celoso, chilero? No, para nada, porque con ese pelito rojo te felicito. Gracias. Está bonito, va a ser buena pareja y mira cómo bailo la salsa. ¿Te gustó, no? Te impresioné, ¿no? Puedo bailar con ustedes. Véngase, vamos a la cita. Impresionante. Muy bien. Y vamos a ver qué tal la pasa Memo con Paula. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a su clase. Vamos a darle movimiento a esto, que es un postre para compartir. Esta cita me la pasé muy bien, la verdad. Este, venimos a hacer un pastel, a convivir con un chef que al final de cuentas nos enseñó cómo mezclar todos los ingredientes. O sea, que significa que no puedes poner ni mucho ni poco, tiene que ser la cantidad específica para poder tener una muy buena mezcla. Y bueno, ahorita vamos a tomarlo, a colocarlo en el molde y vamos a estar muy al pendiente, chicos. Es una acción de pareja porque si no, se puede echar a perder. Bueno, tengo una pequeña preguntita, ya la última. ¿Me permite? A ver. ¿Como en cuánto tiempo te puedes sentir segura para estar íntima con una persona? Creo que está caliente. Oye, sí, esto se está poniendo bien caliente. Sí, se va a quedar. Creo que es un tipo, la verdad, muy caballeroso, muy lindo. Creo que es lo que estoy buscando. Y la verdad es que quedé enamorada. Ella dice que tú eres lo que está buscando, que quedó enamorada. ¿Y tú, Memo? Pues mira, a mí la verdad la cita con Pablo me encantó. Nos llevamos muy bien. Y vamos a dar otra cita. Otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chulada! Vinieron hasta de verde los dos. ¡Qué bonito, se pusieron de acuerdo! ¡Qué bonito! Venga, llevamos una cita ahí romanticona. Se están conectando, se están conectando. Muchos besos. Las cosas con calma, chilero. Y Luciano está llevando la cita con calma, con Atenas. ¿Sabes qué te quería preguntar? ¿Cuál es tu género favorito para cantar? Lo que más me gusta cantar son temas de teatro musical. Si llegamos a más, ¿me dedicarías a una canción? Yo creo que sí. De hecho, sí me gustaría, la verdad. Te dedicaría hasta 50, si tú quieres. ¡Ay, qué romántica! ¿Crees que para ti es más fácil encontrar el amor aquí que en tu país? Creo que se puede encontrar en cualquier lugar. No lo vamos a saber nosotros nunca. Nunca lo vamos a adivinar. No tenemos la bola de cristal. Mientras uno esté abierto a las posibilidades y a las probabilidades, creo que se pueden atraer. Fue súper padre. La verdad, creo que una cita muy transparente. Luciano es un chavo 100% real, ¿sabes? Creo que es de las pocas personas que he conocido que son auténticas. Mi cita con Atenas estuvo muy linda. Ella es muy linda persona, tiene muy linda personalidad. Así que realmente me la pasé muy bien, muy bien. Quiero brindar contigo por estar este día conociéndonos. Perfecto. Así de lindo se la pasaron, Luciano. Sí, la verdad que nos la pasamos súper lindo. El restaurante, me llevó a un restaurante argentino, comemos empanadas de humita. Hace mucho, ¿no? Comía para... La humita es elote, para los que no saben. La verdad que extrañaba mucho la cultura. Esperaba asado, quizás sea para la próxima. Claro. No se puede todo, pero traté de consentir, lo intenté. Hizo. ¿Se darán la oportunidad de seguirse conociendo? La verdad que... El público grita a cita, la decisión la tienes tú, Luciano. Atenas es una mujer fantástica, canta súper profesional. Estuvimos platicando un montón por redes sociales, no pudimos vernos afuera. Apoyo mucho sus proyectos, está escribiendo una letra y admiro mucho lo que haces, pero no siento la química esa. Y realmente creo que podemos llegar a ser unos buenos amigos. Gracias por todo y por lo hermoso. No, igual, me encanta. Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Bateado! Dale, qué lo siento, Atena. Vení conmigo, te va a presentar a todos argentinos, que te hagan arnazado. Vas a estar muy contenta, vení. Carmen, tengo que decir algo. Tengo que confesarte algo. ¿Sí? Hay una amorosa que me está llamando mucho la atención. A ver, ¿a quién te refieres? Y me gustaría realmente conocerla y pedirle una cita. ¿A quién? Y ver si realmente podemos llegar a lo que creo que podemos llegar. A Angie. ¡Angie! ¿Aceptarías una cita conmigo? ¡Bien! Angie acaba de batear a Santiago y ahora Luciano le está pidiendo una cita. ¿Aceptarías una cita conmigo para conocernos? Ay, Luciano, tengo bien poquito tiempo de conocerte. Y eres increíble y eres bien lindo, pero no. ¿Yo? Gracias. ¡Ay, Luciano! ¡Bateado! Angie, dices que tienes poquito de conocerlo y ¿no te gustaría conocerlo un poquito más? ¡Sí! Yo sé que ya lo bateaste, pero solo si quieres dar la oportunidad. Bueno, o sea, podríamos conocernos aquí como amigos, platicar y... ¿Tengamos una cita conmigo? No, bueno, ¿no te interesa más allá? ¿Qué también digo esto? Bateado. Ya te batearon, Luciano. Te voy a invitar a empanadas. Otro asado, váyanse de asado. Y Pedro ha estado al pie del cañón, sorprendiendo a Caro. Y así de contenta la tiene, ¿eh? Vean esta cita. Aquí tengo una sorpresa. Quiero ver qué tan bueno eres realmente en una clase de baile. Pues la verdad no me esperaba esta primera cita, pero pues ella puso un reto de que me quería poner a ver cuánto aguantaba bailando. Quiero que lo hagas sudar hasta que ya no pueda más. Estoy muy contenta, me siento muy contenta, me siento muy feliz. No, ya real, porque era una persona a la que yo esperaba haber intentado y estuvo muy divertido. La verdad es que estar con Pedro es estar feliz. O sea, literal. Todo el tiempo me tiene riéndome, me tiene haciendo chistes. Pero a pesar de eso, Pedro tiene un lado como muy serio y muy centrado y eso me gusta bastante. Aunque debo de ser muy honesta, que según yo, no me voy a aguantar el ritmo, pero pues termine de desmayar ya. Creo que me hace falta un poquito de condición física, definitivamente. ¿Te dejó desmayada de cansada o de amor? Mande, sí. Sí, la verdad es que yo le dije, bueno, vamos a ver qué... Porque yo creí que no iba a tener tanta condición y yo fui la que no aguantó nada, pero bueno. Dijo, no, de los de Jalisco no se rajan. Y, híjole, me cago un poquito mal. No se rajan. No se rajan los de Jalisco. Pero no, déjeme decirle que sí, sí aguantó el ritmo. Y pues como quemó hartas calorías, por eso le traje unos panecitos. Yo sé que estás a dieta, yo sé que estás a dieta, Carlos, pero espero te gusten y recuperes poquitas calorías que perdiste. Después de hacer ejercicio, mira nada más, chileno. Como siete donas. ¡Qué rico! Dicen que el amor entra por la panza, pues esperemos. Efectivamente. Esperemos que haga efecto. Sí, ojalá. Román Hernández. Pues me parece una cita muy interesante la que están llevando ustedes. Pedro, ya has estado anteriormente en el programa y creo que has venido evolucionando también tú a nivel personal. Creo que esta ausencia que tuviste te llevó también para prepararte y enfocarte en ti. Creo que cuando una persona se enfoca un buen tiempo en uno mismo, puede conseguir algo que yo le llamo un celo personal. Y entonces cuando yo tengo un celo personal porque estoy enamorado de mi propia vida, creo que puedas aprender a poner límites de lo que sí quiero y de lo que no quiero en una relación. Yo espero que también tú, Caro, tengas ese celo personal. Cuando yo estoy tan enamorado de mí mismo, puedo poner, marcar y demarcar qué sí quiero y qué no quiero. Entonces, si siguen ustedes poniendo límites sanos, adecuados y sensatos, esta relación puede augurar algo muy sano y muy bueno. Ariana. Gracias, Carmen. Caro, te veo muy contenta, te veo muy feliz. Como hace mucho tiempo no te veía, de hecho, conectada con Pedro. Mira, nada más que estoy sacando las cartas de Los Ángeles. Y yo quisiera, pues, que sigan con esta euforia y esta cosa tan maravillosa, pero creo que pueden surgir más adelante situaciones que les pueden generar malos entendidos. Yo quisiera que en este momento ambos fueran claros consigo mismos y dijeran si están siendo lo suficientemente honestos uno con el otro. O hay algunas situaciones por ahí que no se han hablado. Sí, porque aquí Los Ángeles dicen que más adelante pueden surgir algún tipo de malos entendidos. Por el momento los veo muy felices, los veo muy contentos y la verdad es que si continúan así y son honestos uno con el otro, creo que pueden tener una relación bien bonita y maravillosa. Así que les deseo. Gracias, Ariadna. Gracias. Miriam Cervantes. Bueno, querida Caro, tú sabes por el tamaño de tus ojos que eres una persona muy emocional, muy extrema en sus emociones, estás muy contenta o muy triste. Tú ya estabas ilusionada desde antes de que conociéramos a Pedro. Tú ya estabas en cierta medida avanzada en esta relación. Creo que tienes que ir paso a paso, ir conociendo, no dejarte ir, porque es la manera más fácil de asegurar que algo puede funcionar. Me llamaba la atención hace rato, Pedro, que tenías la punta de tu pie hacia arriba. Es como cierto nerviosismo, como esta parte donde nosotros no tenemos los dos pies en la tierra. Y a lo mejor tienes que equilibrar algo en tu vida, a lo mejor hay algo que te tiene que centrar y poner los dos pies en la tierra para que nos ubiquemos y entonces podamos estar listos para ofrecerle algo más a una pareja. Correcto. Muchas gracias, gracias, gracias. Claro, con esa sonrisa. Sí, muchas gracias por los consejos, los vamos a aplicar. Muchas, muchas gracias. Y te gustaría seguir conociendo a Pedro. Claro que sí. Regálame una donita, ¿no? Sí te voy a regalar una. O me regalas a Pedro. Vente, Pedro, vente conmigo mejor. Vente para acá. Y me llevo también las donitas. Vente para acá, son para mí. Claro, claro, más quédate conmigo. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Ay, claro. Ay. ¿Por qué te pones nerviosa? No sé. ¿Estás emocionada? Sí, voy. Y creo que te vas a emocionar más con este mensaje. A ver. Mira, checa la pantalla. Mi querida Caro, lo prometido es deuda. Te dije que te iba a dar una sorpresa. Te voy a llevar a una entrevista que voy a hacer con Gerardo Ortiz. Así que prepara tu pregunta porque vas a participar conmigo. Te mando besitos. Y arriba, Guadalajara. ¡Arriba! La chicuela te va a llevar a entrevistar a Gerardo Ortiz este viernes, Caro. Ok, perfecto. Este viernes, sí, faltan tres días. Muy bien, perfecto. Voy a estar listando todo, la tejana y todo el asunto. ¿Te vas a preparar? Sí, muchísimas gracias. ¿Te gusta la sorpresa? Me encanta, me encanta. Muchas, muchas gracias. Chicuela, te queremos, te mandamos besos. Gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias, mi Carmen. Prepárate para el viernes, entonces. Muchas gracias. ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Leti. Gracias. Leti, adorada, nada más dime si ya estás lista para recibir portales, porque en algún momento nos dijiste que te diéramos un espacio, lo respetamos, por eso quisiera preguntarte antes de... Sí, bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Sí? Sí. Con esa sonrisa. Eso. Vamos a recibir a tu flechado, porque tu flechado, Leti, estuvo esperando. Él vio aquella vez en que tú dijiste que no estabas preparada para recibir un portal. Ok. Y ha sido muy paciente contigo. Ok. Y aquí está, sin perder esa ilusión, Jesús. Hola, Jesús. Muy paciente, Jesús. Pues sí, estuve muy paciente y muy emocionado de estar esperando a Leti, ¿verdad? Pues yo considero a Leti una persona muy sensible, pero ante todo me gustaría conocerle que me dieran una oportunidad para que ella conociera un poquito más de mí. Leti. Hola, Jesús. Gracias por estar aquí por mí. Jesús, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Dígate, la última vez que lloré fue el día que perdí yo a mi papá, porque yo lo estuve acompañando en su convalescencia, en su enfermedad, y esa fue la última vez que derramé una lágrima. También he visto que, pues muchos hacen muchos comentarios, ¿no?, que dicen que por qué llora tanto Leti. Yo les puedo decir que Leti derrama una lágrima y dentro de esa lágrima que derrama Leti, derrama un poquito de su amor, que ya cuando se desvanece en el tiempo, es puro amor para nosotros, ¿no? Qué bonito. Jesús, ¿a qué te dedicas? Yo soy licenciado en enfermería, ahorita estoy laburando en el Seguro Social, llegué de prendillo Zacatecas. Saludos a Zacatecas. Saludos a todos Zacatecas. De toda la República. Cris. Hola, eso es una pregunta por el flechado. Leti es una amiga mía y es una mujer que merece mucho. ¿Qué tienes para merecer una mujer así? ¿Qué tengo que hacer o qué le... ¿Qué tienes para merecer una mujer como Leti? Para merecer una mujer como Leti. ¿A qué? Principalmente saberla tratar con mucho respeto, ¿verdad?, como se merece una mujer. Yo sé que Leti es una mujer muy hermosa, muy guapa, pero yo me fijé en ella simplemente por su corazón, por sus sentimientos y más de eso, o sea, la belleza externa es aparte. Ella es un magnífico ser humano que siempre yo he sabido comprender y la he analizado en sus distintos portales. Gracias. A Malin Ali. Hola, mira, oye, Leti es una persona muy selectiva con tus amistades. Si ella no acepta tus amistades, ¿qué harías? ¿Cómo lo mancharías? Pues yo pienso que lo platicaría ya directamente con ella, ¿verdad? O sea, tratar de... Yo sé que Leti tiene un carácter muy fuerte, yo también lo tengo, pero simplemente estamos como la fábula, ¿no? Del cristal es como según se mira, ¿no? Principalmente poder platicar y poner... Pónganse de pie. Claro que sí. Este es el momento en que a los amorosos se encuentran. ¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Lety! Jesús esperó por ti. Mucho tiempo. Sí, sí, Jesús. Jesús, yo creo que tú me mandaste un mensaje. A ver, vine. Por Instagram me escribiste. ¿Le escribiste por Instagram? Por Instagram me escribí. Sí, sí, antes de yo verte. Pero tu mensaje era que decía, este, me voy desilusionado porque no aceptaste verme. Pero ese día no me sentía en condiciones para recibirte. Y ahora sí, ¿te gustaría conocerlo en una cita, Leti? Sí. 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 De verdad, te voy a decir, o sea, vi tu mensaje. Leti, lo quieres conocer, ¿sí o no? ¡No! ¡No! ¡Bateado! ¡Tanto esperar para que lo batieras! Ya eres parte, parte, bateado. Vente, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, chileno, por estar con nosotros. Esto fue... ¡Enamorándonos! 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 ¡Seguro es el mejor estado! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.